Hola, un saludo muy especial para todos los integrantes de la comunidad académica de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Este mensaje tiene dos propósitos. El primero es agradecer el trabajo desarrollado durante este año 2023, lo que permitió cumplir con todos los objetivos y las metas propuestas durante todo este año. Y el segundo, desearles unas felices fiestas y una feliz Navidad a todos los integrantes de la comunidad, empleados, profesores, estudiantes, que pasen en familia, que disfruten de la Navidad, que pasen rico con sus familias, que coman rico, que disfruten de las fiestas con paz, con tranquilidad, en armonía y que reciban el 2024 con todo el amor y con toda la disposición para que se cumplan sus metas y sus sueños en este próximo año. Felices fiestas y feliz 2024.